El GSB 19-2 RA Professional es el primer taladro percutor para profesionales con sistema de aspiración integrada. Es ideal para los trabajos en lugares sensibles al polvo y en interiores terminados. Gracias a su elevada potencia de aspiración, podrá trabajar a partir de ahora de manera limpia y prácticamente sin polvo, tanto en baldosas como en mambostería. Con una potencia de 900 vatios, podrá avanzar rápido y sin esfuerzo. Gracias a su formato compacto, el GSB 19-2 RA Professional permite trabajar con comodidad por encima de la cabeza. Compruebe usted mismo el GSB 19-2 RA Professional, el primer taladro percutor para profesionales con sistema de aspiración integrado.